Está que va con Fagundes, cruza la pelota Fagundes, Fagundes que va a tocarla para donde se encuentra Carvallo, Carvallo que viene para Ginela, arranca Pancho, Ginela con la pelota y ya está jugándola para donde está finalmente Zavala, Zavala que viene para Ginela, corta y recupera la pelota Julián Perujo, contragolpe que va encabezando para Cerrito Perujo, se lo comen atrás, nadie le dijo te llevan por eso de Cándido, Cándido que la manda larga buscando a Suárez, le va a quedar a Fagundes, Fagundes habilita a Zavala, la es el primero, Zavala tiró el pase al medio de Nacional Franco Fagundes, una combinación bastante elegante del equipo tricolor casi de papi fútbol aprovechando una mala salida de Perujo que estaba en Narnia, terminó recuperando la pelota por zona izquierda del bolso y terminaron derivando el pase para Zavala que mandó el centro de la muerte al medio y por allá apareció Franco Fagundes para que en la mayoría de edades de este primer tiempo Nacional empiece a festejar en la noche del centenario Cerrito 0, Nacional 1, quiere liquidar el clausura esta noche, golazo de Fagundes él la recuperó y él dio la asistencia, hablo de Diego Zavala, jugador clave para la concepción del primer gol de Nacional, Fagundes solamente tuvo que empujarla a un gran pase del número 22 que insisto presionó alto cuando Nacional ya venía trasladando con criterio la pelota y era la única manera de entrarle a ese fondo de Cerrito Zavala la recupera, la triangulación en la zona delantera del equipo tricolor para que la pelota termine volviendo al futbolista surgido en el Racing Club de Montevideo y por el centro el juvenil Franco Fagundes, un hombre que ha aparecido, que se ha ganado la titularidad en este equipo de Nacional para que en 19 Nacional lo gane Nacional por ahora grite, campeón del torneo cruzura en el estadio centenario 1-0 ante Cerrito Seguinos en las redes, arroba futbol club UI Va teniendo la pelota finalmente otra vez Nacional por parte de Carvalho, Carvalho que la va a mandar para donde está finalmente el futbolista número 6, estamos hablando, que la va teniendo Cándido, recupera la pelota y encabeza el contragolpe ahora Fagundes, Fagundes que la toca para Carvalho, nace el segundo, adelantó la pelota, Carvalho, remasto por arriba ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Felipe Carvalho, un pase bárbaro de Fagundes que lo vio picar a Carvalho invirtiendo los roles y apareció con una elegante vaselina, el número 20 para que en dos minutos de este segundo tiempo ponga una marca más para que la ilusión tricolor vuele alto en la noche del centenario Cerrito 0, Nacional 2, Felipe Carvalho, elegante definición del número 20 del equipo tricolor Muy bien, y Nacional saca un terrible zapatazo de Carvalho como decía Rodrigo en el relato, invirtieron los goles invirtieron los roles, mejor dicho Carvalho y Fagundes Fagundes que había sido quien había tenido la posibilidad de anotar con la vaselina en el primer tiempo ahora es Carvalho el que lo logra hacer golazo para que si había alguna duda si había algún manto para poner entera de juicio la posibilidad de la victoria nacional en la jornada de hoy bueno, enseguida Carvalho con un terrible zapatazo, con calidad más que un terrible zapatazo termine colocando el segundo gol del partido Felipe Carvalho, uno de los cristales que tiene Nacional en esta temporada saca este golazo de la galera cuando recién Cerrito se acomodaba en el segundo tiempo cuando recién Cerrito se despertaba y muy similar al que le habían anulado a Fagundes en el primer tiempo Carvalho, por encima de la humanidad de Gentilio por el nacional campeón de clausura 12-0 Seguinos en las redes arroba futbol club Uy lo que va teniendo la pelota será finalmente nombrado con el 16 estamos hablando que va jugando con la pelota Villoldo largo pase de Villoldo Villoldo que va buscando finalmente la cabeza de los futbolistas de Nacional viene al remate por parte del futbolista recién ingresado va a reinar al remate ¡Gol! ¡Perujo! ¡Gol! De Cerrito, Julián Perujo Un horror en la salida del fondo de Nacionales No pudo primero Brandon Barrera ante Rojet Que termina chicando de buena manera Y después Perujo con un shot furibundo A los 43 del segundo tiempo Pone en vida Cerrito Era univerde uno Nacional dos Un gol tan entreverado como su concepción Que deja con vida a los demás cenarios La inexorable ley del ex Perujo se encontró con la pelota bollando en el área No había nadie de Nacional Le quedó el remate de pierna derecha Un zapatazo del ex tricolor Ex hombre de Rampla Jr. también Que le pone incertidumbre al final del partido Este gol más que lo grite a Cerrito Que ya está descendidísimo Lo grita River Lo grita Deportivo Maldonado Lo gritan otros A ver si Cerrito sobre el final Logra la hazaña De llevarse un punto Y dejar con vida al resto de los equipos Que están pugnando por el torneo clausura Por ahora Nacional sigue ganando 2 a 1 y 10 El campeón del torneo clausura Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy Recupera la pelota Velázquez señores En el último minuto ¿Cómo quedan las posiciones? Mate con este gol del equipo del Cerrito ¿Cómo está el torneo clausura en instante? Lo repasamos Estación de servicio Marné Limitada Los esperamos siempre con una atención personalizada Minimercado y con todos los servicios Atendida por sus propios dueños Abril de José Valle Gordoni 38.55 Casi Marné Frente a tienda inglesa Estación de servicio Marné Limitada Le va a pegar finalmente el tiro libre para Cerrito En el círculo central Lo va a hacer rápidamente Matías Velázquez para la Univerde Me voy a estudios nuevamente con Mateus La tabla de posiciones Queda de la siguiente manera Rodri Nacional con 31 unidades River 27 al igual que Deportivo Maldonado 25 puntos tiene Danubio Liverpool y Defensor Sporting 19 unidades Tiene Peñarol Igual que Cerro Largo En moda femenina El Mundial ganas en Ian Modas La mejor ropa importada Ian Modas Envíos a todo el país Arenal Grande 24-34 Y a Mésaga 17-84 Le va a pegar Sergio Roche Tiempo cumplido en el Estadio Centenario Llegaron Nobultas deportivas e importadas Vení Tomate un minuto y elegí la tuya Ruedas el caucho Genera Flores y Boulevard 2-200-82-24-30-93-894-7-11 Buscaba largo valor al juvenil Renzo Sánchez Que no puede ¿Hasta qué minuto vamos a ir, por favor? Vamos a estar a partir de ahora en tiempo de recuperación Vamos hasta el minuto 94 Cuatro más Muy bien, señores Por lo tanto, vamos a llegar hasta el 49 de este segundo tiempo Va teniendo la pelota Brandon Barrera Aquí está Brandon Barrera con el esférico La toca más atrás Por aquí va Pimienta Largo pase de Pimienta Pimienta que la manda Y sin embargo va a sacarla Lozano de golpe de cabeza Quien lo va peleando Otra vez el equipo Uriberde No puede conectarse Finalmente Scaroni Por lo tanto, va a ser lateral Que hará finalmente Nacional Si te mandaron a hacer ejercicio Vení a Mariven y práctica El deporte más hermoso del mundo Mariven Si plano enviró 29, 69, triple, doble, punto, moriven, punto, com, punto, uy Lateral que va a ser finalmente Lozano Señores, por ahora Nacional Está ganando el título del torneo En clausura Están quedando tres minutos Don Mateo Papelería Artículos de piscina Juguetería Arenal Grande 24, 97, teléfono 2 270, 72 Perota que va quedando otra vez en control del conjunto Uriberde Por parte del jugador Franco Martínez Franco Martínez que viene para Matías Velázquez Largo pase de Velázquez ¿A dónde va? La nada misma Le va a quedar a Sergio Rojet Va a devolver el arquero de Nacional Batería Cerradesca La primer batería del Uruguay Por precio, calidad y garantía De 80 años, con voz Le deja la pelota a Brandon Barrera Para que Sergio Rojet se tome su tiempo Y ejecute este saque de arco El juez Pidebar Quebar, Lentes, Barilux Uno más uno en óptica Brazo oriental Luis Alberto Herrera 38, 42, esquina San Martín Teléfono 2 205, 52, 72 Óptica Brazo oriental Le va a pegar Sergio Rojet a la pelota Señores, les recuerdo que está en este momento el partido 1-2 a favor del Club Nacional de Fútbol Está ganando el bolso como visitante Le va a pegar a Sergio Rojet a la pelota Palón que en este momento va surcando Qué mal que sacó Sergio Rojet Le va quedando Barrera Barrera que la va a tocar ahora para Escarone Y al ataque viene Zorrito Frena la pelota Escarone Tres cuartos de cancha No tiene nadie cerca Va a tocarla para Franco Martínez Franco Martínez deriva para Acevedo Es Gabriel Acevedo que tiene el control de la pelota Todo Nacional replegado en zona defensiva Va jugando Leferico Para donde se encuentra ahora finalmente El futbolista Velázquez Largo pase de Velázquez Para donde va, para Villoldo De golpe de cabeza La pone en juego Villoldo Y Zorrito va Pase que viene buscando Brandon Barrera En las espaldas de Lozano No llega Barrera Sí señor Llegó Barrera pero cometiendo falta Saque de arco para Nacional Chocó Da Silveira Esa es la solución Chape Pintura con mano de obra calificada Taller Da Silveira Marca registrada Ramón del Valle En clan 25-66 Te va a pegar Sergio Rolleta Ahora saque de arco para Nacional Está quedando un minuto y medio Neumático Millán Treinta años trabajando con las mejores marcas Pirelli Mitacieni Representantes de Neumáticos Keter Millán Treinta y tres sesenta Carlos María Ramírez Y Luis Valle Berre Ahora Ruta Cinco Y Camino Pauquet Treinta años de Neumático Millán Va a venir la salida por parte del guardameta Rolleta Estamos a partir de este momento Jugando el último minuto de fútbol Aquí en el Estadio Centenario Por ahora está ganando el equipo de Nacional Por ahora se está correndo el campeón Facundes que va con la pelota La quiere tocar para Castro Y Nacional que va Buscando el tercer gol Y cerrar la noche El centro de Castro al medio Termina despejando Velázquez Despeja Velázquez El que calma y da Que la pone en juego Busca el golpe de cabeza de Facundes Para Suárez Habilitado Suárez está el tercero No vale, no vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale Estaba en offside Suárez Tiro libre Lo va a hacer Sentirio No buques más Tu próximo usado En Palermo Automóviles está Financiación propia y bancaria WhatsApp 099-22-8263 O seguinos en nuestras redes sociales Palermo Automóviles Le va a pegar finalmente a la pelota Sentirio Estamos en los últimos 30 segundos Acodique Punta de Rieles En Camino Maldonado 63-47 Teléfono 2 511-70-70 Acodique Manga La instrucción es 4181 La rotonda con Belloni Teléfono 2 222-70-70 Venta de garrafas de 3 y 13 kilos Venta de estufas y accesorios También venta de alcohol en gel Te esperamos En Acodique Punta de Rieles Y Manga Despeja Sánchez De golpe de cabeza La va peleando Fagundes Fagundes Que la pierde Quien la va a ganar Finalmente va a ser Matías Velázquez Para el equipo de Cerrito Pelea Velázquez La pelota ante la marca de Fagundes La presión es alta Va a ser lateral Para Nacional Se va a terminar el fútbol Cansado de comprar por Mercado Libre Y ahora va sacando la pelota Cerrito buscando el contragolpe Quiere evitarlo Va jugando la escarone Escarone que viene para Perujo Y Cerrito que va Puede ser la última del partido Va el equipo univerde por parte de Perujo Perujo que viene para Cebedo Golpe de cabeza de Escarone La va a pelear Barrera termina sacando la Ginela La saca Ginela La despejó Fagundes Pito el árbitro nacional Es campeón del torneo La clausura Ha pitado el árbitro del partido nacional Se lleva el segundo título de la temporada Y tiene match point Para ser campeón uruguayo En la temporada 2022 Le ha ganado 2 a 1 Al club esportivo Cerrito En la noche fresca del estadio centenario Vuelve a ganar un torneo de clausura Luego de algunas temporadas Y además se asegura tener Ventaja deportiva Para la final del campeonato Nacional 2 Cerrito 1 Porque Franco Saxlund Ha sido victoria tricolor Y también campeón Ha sido victoria tricolor Que vuelve a ser campeón Del torneo de clausura Después de 3 temporadas Había sido 2019 Aquella final ante Peñarol Y el 2 a 0 aquí En el estadio centenario también Donde había consagrado El equipo tricolor Por última oportunidad Del certamen Que culmina el año Es justo porque fue El más regular en el clausura Es justo porque Hoy incluso Debió ganar por más goles Cerrito se encontró Un cerrito muy madro Un cerrito que es Con luz El peor equipo del campeonato Pero que hoy Brindó batalla Y vendió carísima La derrota Es lo que tiene El fútbol uruguayo Es lo que tiene El jugador uruguayo Vergüenza deportiva Y dignidad Porque hoy Cerrito Venía desahuciado Quizás este partido En otra liga Termina 8-9-0 A favor de Nacional Pero hoy Cerrito Brindó Todo lo que tenía Que es poco Por eso se va a la B Es poco Por eso ya hace rato Que perdió la categoría No fue fácil Para Nacional Como tampoco Había sido fácil Díaz Aquella noche Justamente por el clausura Ante Rambla Juniors En este mismo escenario Un Rambla Juniors Que llegaba En las mismas condiciones Había similitudes Con aquel 4-3 Fue un partido Donde Nacional No tuvo Dificultades Para ganarlo Se le complicó Al final Por ese gol De Perujo Pero de todas formas El tricolor Es justo y merecido Campeón En uno de los campeonatos Uruguayos Más magros De los últimos años 74 unidades Tiene El tricolor Si no me equivoco En la nueva Ya lo confirmará Mateo Madruga Bueno Por dar un ejemplo En la temporada 2017 La primera vez Que se jugó El torneo intermedio Nacional Fue tercero Con 83 Hoy Si llega al límite De puntos Si le gana Danubio Va a terminar Primero con 77 Eso marca las claras Del bajo rendimiento Que tuvieron La mayoría De los equipos En este campeonato uruguayo Poco le importa Nacional Que ya festejo De clausura El partido Con Danubio Va a estar de adorno Y piensa en Liverpool Domingo 30 7 de la tarde Transmitirá Fútbol Club Desde aquí Desde el senderario Reparaciones Respuestas de alta calidad Garantidos Reparaciones de celulares Ventas de accesorios Y juegos de Play 4 Más de 11 años de experiencia Alocena 1571 Local 3 Galería Roma Teléfono 094 52 51 55 Tunacel Dale Valor a tus metales Filmetall Filmetall Reciclaje sostenible Dirección Goland 126 Teléfono 2 309 38 39 Whatsapp 099 508 450 Filmetall .com .uy Y la verdad Defensor 86 Nacional 83 Tercero Ta Pero ese año tenés Dos equipos que fueron Una animalada Como fueron Tres Los tres Pudo haber triple empate Perfectamente en ese campeonato Es verdad Por tres puntos No hubo triple empate Por aquel gol de Lores Para mañana Con Sudamérica El último partido En Belvedere Increíble Increíble Lo que fue ese partido Pero bueno Paso a repasar Como ha quedado La tabla de este torneo Clausura Con triunfo de Nacional Con el señor Mateo Madruga Por favor Ponemos al día Mate Como ha quedado el campeonato La tabla de Clausura Rodri Queda de la siguiente manera Nacional Campeón con 31 unidades River y Deportivo Maldonado 27 Cuarto Danubio Con 25 Y quinto también Liverpool Con 25 Ahora te digo La anual Rodri Si querés La tabla anual Queda de la siguiente manera Nacional Con 78 unidades Liverpool 71 Deportivo Maldonado 60 Ahí está Boston River Con 58 El guay que defensor Sporting River Play 57 Y Danubio 56 Más atrás también Con 56 unidades Queda Peñarolo En octoposición Muy bien señores Ha quedado entonces Como les mencionábamos recién Lo que es el triunfo Del Club Nacional de Fútbol En este campeonato Clausura de Primera División Esperamos Por los testimonios De la zona baja Hasta las 23 horas Estamos al aire A través del 89.3 Del Molino FM Canta la guzanguera Tricolor Festejando este título De campeón del torneo Clausura Se está armando La ceremonia de premación Para la entrega de la copa Cansado de comprar por Mercado Libre Que tu compra no llegue En tiempo y forma Somos lo que estás buscando Districad Seriedad logística Compromiso para tus envíos Districad Movemos lo que importa Smart Drone Servicio técnico en electrónica Te brindamos una solución rápida y segura Cambio de pantalla y batería En el día Mientras esperás Te invitamos a un café Primera 10708 Celular 094 78 26 51 Seguinos En Instagram Smart Drone Punto Uy Le voy a pedir un concepto También a Romina Veleda De lo que ha sido Este final de partido Esta victoria nacional Y este campeonato Romy Primeros conceptos De por qué Nacional Gana este torno a clausura ¿Por qué lo gana? Porque termina aprovechando Los momentos que tuvo En el campeonato Porque termina siendo Como decía Franco Hace un ratito El equipo menos malo Que tuvo el campeonato Y también Porque otros equipos Que estuvieron en la pelea El caso de River Por ejemplo No supieron aprovechar Tampoco las oportunidades Que el campeonato les brindó Por eso hoy Nacional Es el campeón Porque fue El que supo aprovechar Esos momentos Porque fue también Bueno Dentro de un campeonato Que estuvo peleado Hasta por lo menos Hasta la fecha anterior Fue el que El que hizo las cosas De mejor manera Lo corona Como lo tiene que coronar Después de todo Lo que fue la movida Para traer a Luis Suárez Se va a ir con un campeonato A jugar El Mundial Y eso No es poca cosa Para Nacional Y no debe ser Tampoco poca cosa Para el número 9 Buscas Tampoco poca Lo que pasó Que el partido Questa Tampoco poca Especialidad Y eso Que el partido